Un total de 84 organizaciones de bienestar social fiscalizadas por el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor se beneficiarán con la donación de 13 mil kilos de carne bovina de parte de la Corporación Ganadera Corfoga. En Pérez Celedón hay dos beneficiados, la Asociación Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada y la Asociación Hogar Betania. El aporte se da en el marco de un convenio firmado por la Corporación Ganadera con la Comisión Nacional de Emergencia y el CONAPAN, estableciendo con el fin la donación de productos cárnicos por parte de la Corporación Ganadera para ser colocada en centros de personas adultas mayores en coordinación con el CONAPAN. Corfoga comprará 13 mil kilos de carne de res y siguiendo las recomendaciones nutricionales aportadas por el CONAPAN, con el apoyo de una doctora en nutrición, la donación es de carne molida y en trocitos. La Corporación Ganadera en representación de la cadena cárnica bovina se hace presente con la situación de la pandemia, haciendo un aporte a los adultos mayores que están en albergues distribuidos en 84 centros de albergues, más o menos 14 mil adultos mayores en todo el territorio nacional, esto coordinado con el CONAPAN y con el programa del PAI del Consejo Nacional de la Producción. Por su parte, la presidenta de la Junta Rectora del CONAPAN, Teresita Aguilar, destacó la importancia de la donación de la Corporación Ganadera, pues en tiempos de pandemia, las organizaciones que atienden a la población adulta mayor beneficiaria de los programas de CONAPAN se han visto limitadas en las actividades que pueden realizar para gestionar recursos propios, por lo que aún reciben los recursos institucionales que mes a mes les gira el CONAPAN. Siempre hace falta más apoyo y por ende son sumamente valiosos los aportes que permiten brindar una adecuada alimentación a esta población. Además, la doctora Aguilar externo que de parte del CONAPAN extienden un profundo agradecimiento a Corfoga, con el apoyo que brindan a las personas adultas mayores que se atienden en los distintos programas de CONAPAN. Carne costarricense de primera calidad, carne obviamente bovina, 62 millones de colones, 13 mil kilos de carne donados por la Corporación Ganadera, esto en beneficio de los adultos mayores de todo el país. La viceministra de Agricultura y Ganadería, Ana Cristina Quirós, aplaudió la acción de Corfoga y destacó la forma como el sector ganadero ha enfrentado la crisis de la pandemia. Nuestro sector ganadero ha respondido de manera ejemplar, trabajando día a día con protocolos en todos los niveles para evitar contagios, asegurando alimentos de calidad, trabajos dignos y acceso a seguridad social en tiempos y forma. Gracias. Gracias. Gracias.